Salmo 3 Oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis enemigos. Muchos se levantarán contra mí. Muchos dicen de mi vida, no hay para él salud en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que ensalza mi cabeza. Con mi voz clamea a Jehová, y él me respondió desde el monte de su santidad. Yo me acosté y dormí, y desperté, porque Jehová me sostuvo. No temeré de diez millares de pueblos que pusieran cerco contra mí. Levántate, Jehová, sálvame Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la quijada. Los dientes de los malos quebrantaste. De Jehová es la salud. Sobre tu pueblo será tu bendición. Gracias.